Disfruten esta pequeña fiesta que está haciendo en Llanera, pequeña, gran fiesta. Música, maestro. Maitra, maitra. Música, 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 maitra. ¿De qué se trata de juegos? Pues el participante que dibuje el frente de su casa mejor, se va a llevar 10 dólares, también tenemos regalos extra, ahí traen los bonos, aparte de los 10 pesos, pues aquí hay regalitos también para los chiles, para los chicos y las chicas, o sea, aparte del regalo, va a ir 10 pesos, Aquí tenemos los regalitos, que se van a estar entregando el día de hoy, Señor, estamos grabando un video más para este, su canal Matoso23, esperamos que les guste, es una fiesta para niños, el cumpleaños de Isabela, ahí está Isabela con las flores, la corona de flores en su cabecita, ahí está la quinceañera, cumple 3 años, vamos, quinceañera de 3 años, la quinceañera de 3 años, Y ahí tenemos ahí, a la sobrina, si dibujas la parte de afuera, se va a ver bien bonito, y la puerta, también, la puerta. Estamos haciendo este video algo diferente, el día de hoy, pues estamos dedicándole este video a los niños, Ahí viene la otra participante, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño? Alexandra. Alexandra. Alexandra es la participante, la que viene la última, que se va a agregar al... Es para menores de 10 años, ¿ustedes califican? Sí. ¿Tienes un color? ¿Cómo se llama? ¡Cá, si ella! ¡Mamá! ¿Qué es lo que más? ¡Mamá! 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 ¡Mamá, feliz abril! ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! Tenemos una competencia bien reunida entre varios participantes aquí, menores de 10 años la mayoría están muy bien dedicados el arte el arte de dibujar el arte de dibujar veniste vestido a la ocasión sí, el calor está bien fuerte entonces tuvimos que ir a comprar una camiseta para vestir a la ocasión muy bien hoy vemos la cumpleañera Isabella en sus 3 añitos el tiempo pasa tan rápido que de aquí a mañana va a cumplir 15 ¿y qué? 15 años ¿a nuevo? ¿a nuevo? ¿a nuevo? ¿a un paintbrush? sí sí chabelita chabelita ¡el tío! ¡el tío! ¡el tío! ¡el tío! ¡Gracias! ¡Gracias! De los dibujos aquí. Está reñida la competencia. Ya no hay más. Estos son todos los concursantes. Concurso. Concurso de dibujo. Esto lo hizo la cumpleañera. Bájale un poquito de volumen. Bienvenido. Comencio con c宮 CO4. No, no, no. Ya. Yo me estoy pensando con más. Bienvenido. No, no, no. con la llanta agua va a tomar ella agua va a tomar ella metale mano metale mano si como casi 12 años si por ahí si por ahí un saludo una trabajo, necesito que cada uno de los niños que participaron vengan y detengan su arte para darles, para reconocer cuál es de quién aplauso para este participante este, 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 ok, tenemos, uh, stay here, stay here with your art, please aquí está, tenemos la segunda participante, levántalo un poquito, levántalo ok, it's ok, it's alright, it's ok, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine, ok, levántalo un fuerte aplauso para esta participante ok, come, come and hold it up, oh, that's yours, ok, turn around and show it to everybody démosle un fuerte aplauso a esta participante, señoras y señores ok, tenemos este otro ok, stay here, stay here stay here, mami, mami ¿de quién es este? este es de, oh, este, este, ah, está en el baño está en el baño, ok ¿este de quién es este? Isabella oh, es de ella ok, enseñense los dos ok, me quiero ver fuerte aplauso, ok sí, show me ok ok good job y tenemos aquí, the last, ah, another one we have another one right here what's your name anyway, show it to everybody wow, aplausos ok ah, juzgando a las direcciones que les dimos ah, aquí también tenemos a otra niña que está en el baño she's in the bathroom right now Grace ah, yeah Grace, ah Grace, come ok 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 vamos a esperarla para darle, ah, su respectivos aplausos Grace, come, come, hold it show it to everybody show it to everybody un fuerte aplauso para Grace 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 dibujó su casa pero estaba... It was dark outside It was a little dark Ok So Juzgando Con las indicaciones que le dimos He decidido darle el premio A este muchachito Que esta aqui questioning Jader Un aplazo para Jader Él hizo su casa Ok, show todos su casa Wow So Let me get 10$ Congratulations Second place I got to see them again I forgot Oh Second place She got the second place Un aplauso para... What's your name? Annie Come and get your prize Which one you want? Good job Un aplauso Bravo Bravo Ok Third place Is gonna be What's your name? Alexandra Alexandra Come and get your prize And we got one more And we got one more Four... Uh... You all participate Oh Come and get it Come and get your prize What's your name? Allison Allison Un aplauso para Allison She got the bubbles Thank you Thanks for participating To all participants Thank you very much I got that Thank you Look at them You are a behold 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 Now, you are a behold Wow Very behold Very behold so good Let's welcome to Ms. Rainbow Alright, we are going to do freeze dance So can I have all the kids down at the lower level please So we can do freeze dance Alright Bluetooth disconnected Well, we are going back to the next video So we are waiting for you Okay, Brianna Let's go to the commercial We will go back in the next minute There is a Levia eating a cupuziña Oh no? Ceviche? Cupuzi Cupuzi con ceviche It's a revolt Okay, Brianna? Yes or no? Yes Brianna is my sister She has completed 15 years ago She has completed 15 years ago How many years? 7 months 7 months 6 months 6 months 6 months This is the 15-year-old 5-year-old So we will go back to the next video We will see you Let's go guys!